...y Alejandro Salcedo de UDOPA. ¿Qué reflexión les merece todo esto? La escuela pública es fundamental. Pero por supuesto, recién decías que el Estado somos todos, pero el Estado está administrado. Está administrado por personas que son visibles. A la cabeza la gobernadora, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación de la provincia, el director general de Cultura y Educación, y en el caso de Moreno, el consejo escolar, quien es que está a cargo de estas cuestiones, está intervenido. Y la intervención en un consejo escolar en la provincia de Buenos Aires es decisión directa del director general de Cultura y Educación, del ministro Sánchez Sini. Por lo tanto, ahí hay ya una responsabilidad, hay personas visibles a las que hay que pedirle explicaciones. Coincido plenamente con vos, Alejandro. El Estado tiene sus poderes, el Ejecutivo, el Judicial, el Ejecutivo. Pero, ¿sabés qué? A propósito de lo que dijo Daniel, que es algo en lo que yo no había reparado, pero es cierto que no se tema, digamos, que si uno manda a los hijos a una escuela pública, corre en riesgo, porque es verdad, y vos decís, lo mando a tal colegio donde el dueño es tal, se van al humo contra ese señor o esa señora, el otro cuida porque es institución y no quiere ir preso, en cambio, que la gente no sienta que está, digamos, en manos de... Bueno, la organización del Estado bonaerense pone en manos de los consejos escolares este control. Ahora, recién decía el periodista que estaba acá, que la directora hizo ocho denuncias. Sí, hubo ocho. La directora controlando una pérdida de gas, cuando el Estado, en su organización, debiera prever los mecanismos para que la directora se ocupe de otras cosas. Porque cada vez hay más carga de trabajo para los docentes en cuestiones que son extrapedagógicas. Y la cuestión pedagógica es que es lo central de la escuela, de la docencia, y de los alumnos van a aprender y los docentes a enseñar el proceso enseñanza-aprendizaje. Cada vez se da menos porque cada vez los docentes se corren a otras cuestiones. La vice-directora fue aprender la cocina para darle el desayuno a los chicos. Esto es lo que se tiene que terminar. La provincia de Buenos Aires tiene fondos con los que no contaba el año pasado. El año que viene tendrá más fondos. Esos fondos deben ser volcados a lo que corresponde. Ayer decíamos, el gas, instalaciones de gas, instalaciones de luz, los techos y cielorrasos, las instalaciones cloacales, son cosas absolutamente básicas. Hubo, hubieron ocho denuncias y no fueron atendidas. El Consejo Coral está intervenido, o sea que hay una responsabilidad directa. Hace cuatro meses, sí. Ayer me dijeron que más tiempo. ¿Más tiempo? Y una cosa más. Una auxiliar, yo estuve ayer en la escuela, nos contó que hace dos años, por una cosa similar, un auxiliar se prendió fuego. ¿Cómo fue eso? Nos contó así, que estaba en una reunión, la gente estaba muy dolida, había mucho dolor, mucha bronca también. Pero contó que a un auxiliar le pasó eso. Esa auxiliar ahora está con, estuvo con ART y ahora está con juicio con el ART. Eso lo contó una auxiliar. Creo que fue una de las que se presentó en cámara diciendo que se había quemado. Esa auxiliar tiene todavía problemas, secuelas en la cara. Así me hizo un gesto la persona que nos contó, que es una auxiliar. No, no conozco la persona que tuvo ese accidente. Por lo tanto, en esa escuela, nosotros hace dos meses, en mayo, hicimos una acción gremial que la denominamos carpetazo, en donde llevamos carpetas, varias carpetas, a los poderes del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo, denunciando varias cuestiones, servicio alimentario escolar. Una de las cuestiones fundamentales era la infraestructura. Y la escuela 49 estuvo en un muestreo muy grande que hicimos de problemas de infraestructura. Estaba esa escuela. El día que fuimos a llevárselo a la gobernadora, eso fue a finales de mayo, cuando se lo fuimos a llevar a la gobernadora Vidal, la gobernación tiene tres entradas, todo enrejado, porque ahora el gobierno está enrejado. Vamos a una puerta, nos cierran la reja. Éramos un montón de dirigentes sindicales que llevábamos esas denuncias. Vamos a la otra puerta, nos cierran la reja. Volvemos a la primera puerta, estuvimos casi dos horas para poder dejar esta carpeta. Que parece ser que para algunos funcionarios, eso no era importante. Bueno, ¿qué tan importante era que podría haber salvado una vida? Porque esto no es un accidente. Y muchos decían ya ayer que esto es una cosa parecida a lo de Cromañón, porque son cosas evitables. En Cromañón, yo no soy abogado, pero a lo mejor algún abogado lo va a poder confirmar, pero empezó o se instauró o se trató el tema como dolo eventual, que escuché decir recién que mencionaste el dolo eventual. Sí, sí, la canatura me pareció lo de dolo eventual. Si uno se maneja de esa manera, sobre todo en instalaciones de gran peligrosidad, porque acuerdo absolutamente con lo que vos decías, uno hace una denuncia, dice que hay una pérdida, viene gas natural, las empresas de gas, y cierra estas 15, 20 días sin gas. Es verdad, es verdad. Por eso la gente no lo hace, por eso también la recomendación y la prevención. Bueno, pero acá la directora lo hizo. Y no era responsabilidad. La directora, todos tenemos responsabilidad, somos adultos. Ahora, ¿es la directora la encargada de que en una escuela funcione bien el gas? ¿También es encargada de que funcione la luz? ¿También es encargada de que no se desborden los pozos? ¿También es encargada? Que fue secretario de Educación y ministro de Educación de la Nación. Porque, a ver, está bien, vos decís, una docente tiene que ocuparse de las cosas que tienen que ver con la docencia. Exacto. Se ocupa todo. Claro, vos solés a gas y llamás al gasista matriculado. Ocho veces lo hizo. Ocho denuncias hubo. Denuncias, que es más grave eso. Más grave todavía. Porque entonces significa que hay antecedentes. Se cansó de hacer denuncias y llamó ella al gasista, porque no le dieron bolilla. Supuestamente matriculado, porque no tenemos la matrícula, y que también trabajaba, parece que en negro, para el Consejo Escolar. O sea que también el Consejo Escolar, deduzco, podría haberlo mandado teniendo en cuenta que hacía, digamos, cumplía funciones también para ese propio Consejo. A ver, para ir en responsabilidades. Porque la vicerectora, con la mejor intención, y cualquiera hace lo mismo, se hace el olor a gas en el canal, llamamos enseguida al gasista matriculado por si hay, digamos, algún inconveniente que lo pueda solucionar. Si no, tendremos que llamar a la empresa y que se corte el gas. Por nuestro... Disculpame que te interrumpa. Si cortan el gas, los chicos están sin comer. Y la directora estaba en esa situación también. Y sin calefacción también. Exactamente. Por supuesto. Y si cierra la escuela, que después te voy a preguntar... Entonces hizo lo que pudo, lo que tuvo a su alcance. Por supuesto. Pero aparte la gobernadora debiera decir qué va a hacer de aquí en adelante. Bueno, ya las vidas de los dos compañeros no se van a poder recuperar, porque es una cosa que, digamos, si ella hubiese actuado antes, esto no pasaba. Ahora, ¿qué va a hacer ahora para que no pase de nuevo? Debiera decir cómo organiza la provincia de Buenos Aires, cómo organiza el sistema educativo para que haya gente idónea, que pueda ir y decir en este edificio se puede dar clase, se lo puede habitar, y en estos no. A ver, en esas carpetas, que no sé si fueron entregadas, ¿se entregaron finalmente? Fueron entregadas a un empleado que no se recibió. Espero que haya llegado. Espero que haya llegado. ¿Cuántas otras escuelas se encuentran en una situación como la 49? El 80%, el 70%. No, no, es un porcentaje altísimo, no me puedo decir eso. Es muy alto. El estándar de autorización o de habilitación de un edificio para cualquier actividad privada, si se aplicara ese estándar, es muy probable que ese porcentaje sea ese o muy parecido. ¿Y un estándar para el privado también, decís vos? No, no, no. El estándar para habilitar un edificio en la provincia de Buenos Aires no se cumple. Porque si no, este edificio no estaría habilitado. Hubiesen mandado todo lo que se necesitaba de recursos humanos y materiales, porque ahí falta, casi está matriculado, pero también faltan recursos materiales para poder llevar adelante los arreglos, todo lo que hay que hacer. Pero en esta escuela pasó lo del gas. En otra escuela se rebalzan los pozos. En otra escuela, me acuerdo, por ejemplo, en la Alavarría había tanques con asbesto cemento, que es absolutamente prohibido. Una compañera nuestra el año pasado lo denunció. Y así un montón de cosas en todas las escuelas. Alejandro, ¿qué pasaba si cerraba la escuela? Porque alguien dijo, bueno, teníamos miedo que nos hicieran un sumario. Bueno, esto también. Nosotros hicimos unas medidas de fuerza y hubieron inspectores para ir a ver quién estaba y quién no estaba en la escuela. Persiguiendo, tratando de ver cómo hacer para deslegitimar las medidas. Medidas que, ¿para qué? Para que nosotros, en vez de cobrar 12.500 pesos, como estamos cobrando con algunos adelantos, cobremos un sueldo que nos acerque un poco más a la canasta de pobreza, porque estamos por debajo de la canasta de pobreza la gran mayoría ya de los docentes. Bueno, por reclamar, nos mandan inspectores. Hay escuelas, hay muchas escuelas. Yo hablé con un montón de compañeros. Yo soy secretario adjunto de UDOGWA. Con un montón de compañeros de distintos distritos, iban dos inspectores por día a cada escuela. Dos. Hay actas con dos firmas. Ahora, para mandar inspectores a revisar las instalaciones para cuidar la vida de la gente, no hay. No, no solo no hay para mandar inspectores, que los inspectores debieran llegar de sorpresa, inclusive. No, hay ocho denuncias. Pero la compañera denunció en esa escuela. Eso pasa en todos lados. Por eso es la preocupación nuestra, presentamos ese carpetazo, lo denominamos carpetazo, para que tomen cartas en el asunto y se terminen estas cuestiones. Porque la provincia tiene fondos para hacerle frente a esto. Tiene fondos. Hemos recuperado algunos puntos. A la provincia se le debe un montón de puntos de coparticipación que los tiene que poner la Nación. No esa pelea de provincias contra... Pero no la pelea de provincias contra provincias que están pretendiendo establecer. No, no, la Nación le tiene. La Nación que retiene el 75% de los impuestos en la Argentina. Bueno, la Nación le tiene que devolver a la provincia esos fondos. Pero aún así, se han recuperado algunos puntos y hay plata que la gobernadora tiene producto de la coparticipación que no había antes. Bueno, eso se tiene que volcar a lo más importante que es la seguridad de las personas, que es la alimentación, que es cómo cuidamos a la gente. Ahora, yo quisiera saber qué hace el director, la directora de una escuela en las mismas condiciones ahora que por ahí huele a gas, que por ahí ve que el techo se está por caer, que la estufa no está funcionando bien. Quiero saber, a ver, qué es lo que ustedes creen que debiese hacer y cadena de responsabilidades. En primer lugar, se sacó en la provincia, el compañero lo puede decir con más detalle, se sacó los equipos de apoyo psicológico de las escuelas. Se sacaron. No son más de las escuelas ahora, son de los distritos. Entonces yo mandaría a los equipos del distrito de apoyo... ¿De los hospitales? ¿De los municipios? Antes eran equipos de orientación escolar. En cada escuela faltaban en un montón de escuelas, pero en muchas escuelas se había y se dedicaban a la comunidad educativa de la escuela. Ahora son todos equipos de orientación distrital. Exactamente. Equipos de orientación distrital. No hay gabinete psicopedagógico. Pero son distritales ahora. Entonces el seguimiento que hay de una determinada problemática ya no es más en la escuela, sino que es distrito. Y determinado profesional puede estar hoy acá, mañana allá, pasado allá, pero en definitiva eso es ajuste. La escuela tiene que tener su habitación psicopedagógica. Esto que acaba de decir Daniel, que él haría, esto estamos esperando de la gobernadora. Ese es el ministerio. A vos te pregunto por la directora, que sos tu doctor. La directora debiera... Por esto que vos decías de los sumarios. Pero yo digo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires junto al ministro de Educación tienen que decir qué van a hacer hoy, ahora a la tarde, lo que estaba diciendo. Pero no aparecieron. No aparecieron. Y quien apareció es el presidente Mauricio Macri quien dijo unas palabras bastante desafortunadas que en relación con el escape de gas se puede admitir porque se podía evitar, se podría haber evitado. Por eso no es un accidente. Se podría haber evitado. Nosotros como gremios no tiene plata para aumento salarial porque está ofreciendo a los docentes la mitad de lo que va a ser la inflación o menos. No tiene plata para la salud. No tiene plata no tiene plata para nada. ¿Qué es lo que hace el gobierno provincial con los fondos que tiene, que acabamos de decir que inclusive tiene más? Encima tiene esta desidia del gobierno provincial y encima no dice qué va a hacer frente a lo que acaba de pasar. Está todo el mundo consternado, dolorido, desgarrado por lo que acaba de pasar y el gobierno provincial guarda silencio. Y el presidente con exabruptos o con palabras que si había palabras que no podía decir bueno y tenemos que asistir a eso. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.